Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí en su espacio Ideas que Innovan. Mi nombre es Rosita García, siempre trayéndoles a ustedes técnicas totalmente diferentes. Técnicas que yo sé que en casa se van a animar a hacerla. Bueno, y para este proyecto de hoy, los materiales son los siguientes. Bueno, hoy vamos a trabajar un cuadro un poquito ya más avanzado en la técnica de sublimado. Vamos a necesitar una lámina de sublimado. Recuerden que estas láminas ustedes las pueden mandar a hacer en una litografía, no es una impresión normal. El papel y la tinta son termofijables. Así ustedes pueden tener cualquier cosa que ustedes quieran mandar a imprimir, tienen que pedir lo que sea para sublimación. Ahora, ya teniendo nuestra lámina y nuestra base ya lista para empezar a trabajar, voy a poner mi figura. la vamos a ubicar donde yo quiera que tenga. Para estos bordes que nosotros tenemos abajo y como la base la tengo puesta en foamy, lo que yo voy a hacer es poner una hoja de papel que nosotros vamos a trabajar con el calor totalmente hacia mi lámina. Ahora, no me voy a fijar tanto en la parte del papel, en el foamy, vamos a ir dándole calor. Yo puedo mover, correr mi papel y nuevamente ir dándole el calor a donde yo necesito. Siempre tengo que ir revisando que los colores y la lámina me vaya quedando totalmente pasada en donde yo quiero que me quede. En este caso, que ya terminé la parte del borde, voy a retirar mi papel y voy a seguir sublimando con mucho cuidado hacia la parte de arriba. Ahora, les trabajamos dando calor. Es muy importante que el calor sea parejo en toda la lámina, más en las partes que yo necesito que me dé mucha más expresión, como un ejemplo, aquí la carita. Doy el borde, lo trabajo muy bien, vuelvo a mi lámina de papel y voy a hacer terminación al borde en la lámina de arriba, para que me quede bien pasado. Antes de retirar el papel, siempre se aconseja que ustedes tomen, levanten y miren que nos falta. Un ejemplo, en este lado nos falta un poquito de calor para la parte aquí de las flores que no pasaron. Le doy calor y busco que me faltó. Lo mismo en este lado. Aquí me falta que pase un poquito, que me quede más parejo. Entonces, nuevamente, paso al otro extremo, dejo la presión donde yo necesito que me quede el tono. Cuando ya lo tengo listo, simplemente retiro el papel y retiro mi papel de sublimajo. Aquí yo ya tengo una base lista. Ahora yo le quiero empezar a dar color a toda la parte del turbante que tenemos en nuestro diseño. Lo que voy a hacer es trabajar, vamos en este caso a trabajar con dos pinceles. Vamos a trabajar con un lengua de gato y con un pincel angular. Para eso me voy a apoyar con una paleta de pintura y vamos a empezar a buscar de pronto los colores que yo quiero que lleve mi turbante. En este caso voy a aplicarle un poquito de rosado, vamos a aplicar un poquito de amarillo canario, voy a aplicar un poquito de verde óxido, voy a aplicar una gotica de zanahoria, y voy a trabajar, vamos a trabajar un poquito de diluyente. Lo vamos a poner en esta parte. Esto para ir mojando el pincel y así nosotros podamos utilizar la técnica que nosotros vamos a hacer. Vamos a tener un pañito, lo vamos a tener como apoyo al lado del pincel. ¿Por qué? Porque yo voy a humedecer, retiro exceso, voy a tomar un poquito de pintura y me voy a ir haciendo la parte que yo quiera empezar a trabajar. En este caso, la lámina me da aquí, me está dando como la sombra de donde lleva ella los bordes. Simplemente tomo, limpio el pincel y nuevamente lo paso haciendo en forma circular degradando el color. Nuevamente, humedezco mi pincel, quito el exceso y me voy a ir ahora con otro tono. Entonces, vamos a hacerlo ahora aquí, al contrario, buscando la línea del borde que tiene aquí este turbante. Le doy color y difumino. Esto lo voy a empezar a trabajar así en cada corte que nosotros tenemos de nuestro turbante. En este caso, viene por este lado. este diseño que yo les tengo acá viene ya con las líneas prediseñadas de donde tiene los cortes. Podemos nosotros trabajar y vamos a ir corrigiendo cada vez que nosotros vayamos tomando un color. Tomo nuevamente, aquí voy a tomar otro color y me voy a ir más aquí, donde está esta parte. Aplico donde quiero que me quede más oscuro y empiezo a degradar el color. Por eso, nosotros tomamos el diluyente para poder hacer esta técnica. y que nos quede mucho más bonita. No cambio mi carga, si no voy a trabajar con el mismo pincel, simplemente humedezco cada vez que yo voy a trabajar un color diferente. él me da a mí transparencia, si yo lo quiero trabajar con más transparencia, simplemente lo humedezco más. O quito el exceso y aplico un poquito más de color y lo puedo llevar a la parte que yo quiera. Estos son pinceladas sueltas. que ustedes pueden trabajar en diferentes proyectos y de diferentes formas. aquí ya tengo trabajada la parte de mi turbante. Ahora vamos a trabajar un poquito de color en la parte del collar. Entonces, para este vamos a trabajar un poquito de color pero vamos a hacer una transparencia. En este caso, lo estoy trabajando con acrílico verde óxido. humedecemos solamente con el diluyente y el diluyente me va ayudando a que yo vaya por toda la base que yo quiera. diluimos, aplicamos y aquí este lo vamos a dejar secar un poquito. Ahora, voy a trabajar para la definición del turbante en la parte de arriba. humedezco mi pincel angular mientras que la parte de adelante va secando. Voy a tomar un poquito de color caramelo con diluyente y vamos a empezar por fuera a darle una sombra. Esto para que se definan y nos dé profundidad sobre mi figura. siempre vamos a ir difuminando de esta forma. Cuando yo ya lo tengo aquí ya listo y esto se ha secado me voy a ir vamos a iniciar vamos a iniciar con la parte del turbante. Para eso vamos a aplicar un bordeador en este caso voy a trabajarlo con nácar y vamos a empezar a delinear toda la parte que nosotros trabajamos en pintura. ya teniendo la parte de arriba ahora ahora me voy a ir a la terminación en mi collar aplico el bordeador y voy a empezar a trabajar como tenemos por eso trabajamos este tipo de transparencias para nosotros poder empezar a delinear todo lo que trae el collar que tiene nuestra africana. vamos a empezar a delinear a delinear a delinear Gracias por ver el video. Bueno, aquí nosotros hemos trabajado un cuadro en técnica de pincelada y realce artístico. Vamos a trabajar las láminas que ustedes quieran, ustedes las pueden hacer de la forma y según el diseño que ustedes estén deseando. Recuerden siempre pedirlo en lámina de sublimación para que puedan termofijar y así ustedes puedan adquirir este tipo de cuadros. Bueno, espero les haya gustado. Si quieren ver más tutoriales como este, recuerden manito arriba, siempre manito arriba en nuestra página de YouTube Hogar TV Channel. Y bueno, si quieren comunicarse conmigo pueden comunicarse a mis líneas telefónicas 310-814-8585 o 321-421-0449. Bueno, mis redes sociales Arte y Diseño Fomi y en otra oportunidad les traeré otra técnica diferente. Espero que les guste y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.